El club campestre de Cali ha tenido torneos a lo largo de su historia con participación de jugadores de talla internacional como Arnold Palmer, Lee Treviño y creemos que hoy por hoy con la globalización del golf hay una oportunidad muy buena para que el campestre se proyecte como un excelente campo, como un excelente club. Pero la proyección del golf colombiano desde la ciudad de Cali no se limita al Tour de las Américas. El compromiso del lugar ha hecho que otras organizaciones vinculadas con el golf mundial hayan también puesto los ojos en la llamada Sultana del Valle. En marzo, el Nationwide de la PGA estará por primera vez en Sudamérica y Bogotá es la sede escogida para el Pacífico Rubiales, mientras Cali y el club campestre estarán de alguna manera también vinculados a este proyecto. Sabes Manuel que en toda Latinoamérica está creciendo de alguna manera el golf, pero cuando vengo a Colombia me sorprendo más y más sobre cómo ese crecimiento es rapidísimo. En los últimos años ha crecido mucho, o sea, figuras de la talla de Camilo y Manuel Villegas, Oscar Álvarez, José Manuel Garrido, en el caso tuyo Manuel Merizal de aquí desde Cali, en el caso de Oscar Álvarez, Diego Vanegas. ¿A qué se debe ese crecimiento en los últimos años? A ver, yo te diría que ha habido, digamos, una transición entre la tradición del golfista aquí en Colombia, que normalmente era Cádiz y practicando se volvía profesional, a los jugadores juveniles que lograron irse con becas a Estados Unidos, practicar su deporte allá y luego volverse profesional. Ahorita yo te digo que, no sé, en un 70% de los jugadores que están disputando los torneos, pues vienen de haber estado, digamos, en la universidad en Estados Unidos. Creo que fue excelente el tiro, ¿eh? Ahí la compré. Impresionante, ¿eh? Todos los días la compré. Todos los días, ¿eh? Y en el 2006, pues, tuve la oportunidad de jugar con Camilo el Mundial en Barbados. Representando a Colombia a ustedes dos. Representando a Colombia a nosotros. Qué buena onda. Nos vamos a hacer tres. Este, este. Muy bien. Espectacular. PGA Tour. ¿Qué año? 2012. 2012. ¿Qué es My Promotion? Como me contabas, queremos ayudar a los chicos que vengan a nosotros. Les mostramos cómo llegar a hacer becados, a estar becados en Estados Unidos. Correcto. Estamos trabajando en una plataforma, precisamente, My Promotion. Y la idea es que el conocimiento que tenemos nosotros se lo demos a nuestros clientes para que ellos mismos estén a cargo de su promoción ante las universidades americanas. Y han tenido una aceptación realmente increíble. Me contabas un porcentaje muy alto. Correcto. Nos hemos dado cuenta que con las herramientas que tenemos nosotros, cada deportista, puede lograr estas becas él solo, sin necesidad de un tercero como nosotros. Sabes, Diego, que además de Cali ser la capital de la salsa y de tener mujeres hermosas, la gastronomía se ha vuelto muy importante también. Aquí ya encuentras comida argentina, peruana, china, japonesa. Y hay dos sitios en especial que te quiero mostrar. Bueno, Vicky, ¿qué nos tienes esta noche para comer? De todo. ¿Sí? No, hay una mesa muy deliciosa acá atrás. Bueno, siempre hay que comer riquísimo. El Cali no existe si no es con salsa. Sí. Yo la traigo, yo la traigo, yo la traigo. A ver, ¿dónde está Amanda? ¿Dónde está Amanda? ¡Vamos! ¡Que todo el mundo te envíe! ¡Que todo el mundo te envíe! ¡Vaya con mi alma! ¡Vaya con mi alma! ¡Vaya con mi alma! ¡Vaya con mi alma! ¡Muy bien! ¡Espectacular! Espero que no hayan disfrutado tanto. ¡Vaya con mi alma! ¡A la próxima!